muy buenas chavales hoy estamos aquí para hacer un vídeo que bueno me habéis pedido con el tema de de Greta de estudio que es Greta de estudio es la nueva empresa colaboradora que tiene en activo ahora mismo Geekstarter que es de bits vamos a ver aquí que esto es por lo que venimos y sabéis que pues tiene bits en STL y bits en físico la verdad es que va muy bien el kickstarter son bits de 40.000 y este va a ser un vídeo la verdad es que rapidito al grano y me han pasado los STL para que veáis cómo salen y los he impreso uno de los kits que no sé si entero pero bueno para que veáis os va a sobrar pero seguro ya lo vais a ver entonces os voy a enseñar de cerca los bits que he impreso la calidad que tienen y vais a flipar vale vais a flipar lo voy a poner por aquí ya directamente ahí lo tenemos y bueno aquí estáis viendo los sacado con la resina kraftman en este caso y un segundito bebés voy a poner esto un poquito mejor ahí está para que lo veáis también el nuevo logo y vamos esto es tal como salen os voy a enseñar porque es una pasada estas son las mochilas estas son las cabezas que lo voy a poner más cerca todavía ahí fijaros la calidad y fijaros esto son no los he puesto de los soportes son los soportes con los que vienen directamente pues la empresa de veis mira cómo se quitan no dejan marcas porque ya veis que son muy finitos penetran un poco y bueno poco más que decir es que se ve absolutamente todo de la cabeza es una pasada son una pasada son una pasada un montón de cabezas diferentes las mochilas fijaros las las garras esto por esta parte os voy a enseñar más cerca otra cosita que son las velas fijaros al tema de las velas hay tres pues bits diferentes de velas y fijaros la locura de lo pequeñas que son es que esto es una cabeza eh esto es una cabeza fijaros lo chiquititas que son estas velas a ver si puedo enfocarlas mejor yo creo que si ahí se está viendo bien y salen perfectamente todas las velas con su uno con su llama no son la hostia estas velas son la leche que es que con estos bits lo podemos utilizar para muchísimas cosas para muchísimas cosas ahora que va a salir el caos es que podéis utilizar estas velas también para hacer portales del caos para hacer bueno para un montón de cosas que os recomiendo esto 100% os voy a enseñar también evidentemente el resto de cositas aquí las tenemos esto blanco no os preocupéis veis porque es de tenerlos aquí encima vale que se me ha les ha dado un poquito el sol se les ha caído alguna cosilla pero esto realmente se va con un pincel fijaros la locura eh estos son los escudos y más mochilas mirad como se quitan es que no hace falta ni el cúter ni nada has visto son la leche y la calidad pues bueno pues es que poco más hay que decir yo creo que se está viendo no se está viendo perfectamente tanto los escudos también que son de un tamaño considerable están muy bien estos escudos y por último os voy a enseñar ya pues eh quizá lo que bueno no sé si lo que más detalle tenga lo que más detalle tiene que son veis los sellos estos de las armaduras han salido todos perfectos alguna cabecita más bueno estos son cabezas pero de decoración no igual que esto se pueden poner en muchos sitios también van suelen ir encima de las jetpack de los de las mochilas pero los podemos poner donde no salga de ahí vale esto por ejemplo lo voy a quitar también para que lo veáis que es pues con un puño de combate muy guapo mucha calidad también bueno otro puño de combate y las garras muy bien la verdad es que muy bien además ya os digo que han salido todo con sus soportes no he tenido que poner ninguno o sea ya veis que sale perfectamente con su soporte resina kraftman con la resina normal va a salir igual o sea no os preocupéis y muy contento muy contento y les está yendo muy bien y es normal que les esté yendo también y cuando la gente reciba lo que lo que estáis viendo en el siguiente lo van a petar también espero que os haya gustado que os haya servido os dejaré por abajo el enlace a este kickstarter que todavía está en activo aprovechad ahora porque si no luego os va a salir mucho más caro no tenéis impresora no problema podéis comprarlo en formato físico poca gente ya lo hace pues esa gente lo puede hacer o sea lo hace y os lo van a mandar en físico también o en STL lo que queráis vale así que un voto a favor y la verdad es que tenéis que verlo con vuestros propios ojos porque más que os puedo enseñar yo veis fijaos las cabezas es que las cabezas son a hostia las cabezas son a leche más que os he podido enseñar yo no sé yo si vais a poder ver así que un besito espero que os haya gustado que por lo menos pues os haya servido aquí pues no nos inventamos nada está todo más claro que el agua y nos vemos en breve en otro vídeo pues hasta luego ¡Suscríbete al canal!